Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. En Colombia se presentan 68 casos de violencia contra menores de edad cada día. Precisamente contra esta situación se realiza a esta hora una marcha en 30 ciudades del país. Juan Andrés Beltrán, ¿cómo ha sido la marcha en Bogotá? Buenas tardes, pues precisamente yo me encuentro acá desde la Plaza de Bolívar hasta donde llegó un grupo de por lo menos mil personas entre integrantes de diferentes organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, padres de familia y familias que venían acompañando esta marcha que recorrió la carrera séptima y que hace pocos minutos terminó su clausura precisamente en este punto de la ciudad. Ellos marchaban en defensa de los derechos de los niños ante las alarmantes cifras reveladas por las autoridades en los últimos días. Así que para entender un poco mejor cómo ha sido el desarrollo de esta marcha los invitamos a ver el siguiente informe. Cientos de personas se reunieron hoy en el Parque Nacional de Bogotá y realizaron una marcha en medio de comparsas y disfraces para alzar su voz de protesta por las alarmantes cifras de maltrato a menores de edad en Colombia. Diciendo no más violencia contra nuestros niños, dándole rostro a los niños que no fuimos capaces de proteger y que están en el cielo. En Bogotá se estima que se registran diariamente al menos 100 casos de violencia contra los menores. Madres acompañadas de sus hijos, abuelas acompañadas de sus nietos, también se hicieron presentes durante la manifestación. ¡Amen, los niños, los niños, los niños! Queremos que nuestras futuras generaciones tengan realmente el respeto que se merecen de parte de los mayores. Porque hay muchos niños vulnerados, violados, matados y aquí estamos nosotras para defendernos, para luchar por ellos. En la Plaza de Bolívar fueron recibidos en medio de música infantil como acto simbólico en pro de los derechos de los niños en Colombia. Pues así es, algunos de los padres de familia, algunos familiares de los casos más representativos de maltrato infantil en Colombia hicieron un llamado por el respeto de los derechos de los niños. Tengamos en cuenta que Bogotá lastimosamente ocupa el primer lugar de casos de maltrato reportados hasta este momento, durante el 2018, con 4.155 casos durante este año. Por ahora es toda la información desde el centro de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés. Y en las principales ciudades del país también hubo movilizaciones para protestar contra la violencia infantil. Muchas reflejaron los hechos más recientes de abusos a niños. Este es el panorama nacional. En Medellín, cientos de personas participaron del plantón contra la violencia infantil. Durante el 2018 se han registrado más de 6.000 casos de violencia intrafamiliar, con un incremento del 63% de abuso en menores de 0 a 5 años de edad. Con un plantón en el Parque Santander, esto es en el centro de Bucaramanga, habitantes de la ciudad se unieron para rechazar toda forma de violencia en contra de los niños. Y es que según cifras de las autoridades, en lo que va del año, cinco menores han sido asesinados en el departamento. Por esa razón, no solo habitantes se hicieron presentes aquí, también funcionarios públicos y autoridades. En Cali, con camisetas blancas y flores como estas, más de 2.000 personas se movilizaron desde el Parque de las Banderas hasta esta, la plazoleta de San Francisco, pidiendo prisión perpetua para los violadores y en rechazo a cualquier tipo de violencia contra los menores, como es el caso de la pequeña de seis años, quien fue maltratada presuntamente por su padrastro en el barrio Calipso, al oriente de Cali. Y es que según cifras de medicina legal, cada día cinco niños son maltratados en el Valle del Cauca. En Cartagena, la marcha salió desde la Torre del Reloj y recorrió varias calles del centro histórico. Los manifestantes rechazaron la explotación sexual de menores de edad y pidieron que no quede impune el crimen de una menor registrado esta semana en Magangue Sur de Bolívar. Por su parte, Bienestar Familiar presentó un panorama de esta situación en el país así como recomendaciones a los padres para cambiar la forma de educación que muchas veces termina convertida en agresiones con los menores de edad. ¿Es el castigo físico necesario para la crianza de los hijos? Una palmada no cae mal de vez en cuando porque a nosotros nos criaron así, somos personas de bien. Hay otros medios para poder educarlos a los hijos. De pronto, pero no porque quería, sino que de pronto daban algún motivo, pero así, no más, de la palmada no pasaba. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, evitar estas conductas es hacerle frente al drama de la violencia contra los menores. Otro tema crítico al que Colombia se debe sumar, ahora que hace parte de la comunidad OCTE, es la eliminación del castigo físico como método de crianza. Para los expertos se trata de establecer reglas de respeto tanto por parte de los padres como de los hijos. Hay veces que dicen, bueno, pero es que a mí me criaron a punta de empalmadas y eso, y me hizo una buena persona, pero también hay casos donde eso no significa que te hayan hecho generar pautas de crianza o pautas de comportamiento asertivas. Eso no quiere decir tampoco ser permisivos y permitir que los niños, por ejemplo, nos irrespeten, nos peguen, nos griten. No, este tema del que estamos hablando es de doble vía. Según el ICBEP, el abuso sexual es el tipo de violencia que más afecta a los menores con más de 10.000 casos registrados en lo corrido del año, seguido del maltrato físico, el psicológico y por negligencia.